Veamos ahora cómo hacer una búsqueda avanzada restringiendo la búsqueda a sitios, dominios o regiones. ¿Cómo funciona esto? Funciona con el operador sitio o en inglés site, tiene que ser site, site dos puntos. Site, específicamente la pronunciación en inglés, me permite delimitar o limitar una búsqueda específica de un concepto, unas palabras, lo que sea, a un lugar, un dominio, un sitio, dominio o región. Empecemos por ejemplo con una región. ¿Cuál es la región, digamos, argentina, la extensión de Argentina? Es .ar. Entonces yo le digo que es site, .ar, espacio, lo primero site, dos puntos, .ar, espacio, y le digo formación por competencias. Y doy clic en buscar, formación por competencias y doy clic en buscar. Podemos ver que los resultados, todos los resultados están bajo el dominio, bajo el sitio, en este caso sería la región más bien .ar, .ar, .ar. Es decir, todos los resultados son específicamente de Argentina. Por ejemplo, yo quiero que no sea .ar, sino que sea Colombia. Para Colombia es .co. Entonces site, dos puntos, .co, formación por competencias, voy a colocar incluso la palabra laborales, y los resultados me va a dar todos relacionados con .co. Es decir, que están dentro del dominio .co. Ahora bien, una precisión no significa que sean solamente de Colombia, porque en Colombia también hay muchos servidores que están hospedados en otros lugares. Pero si el dominio, si ese nombre de dominio específicamente me hace alusión a ese país .co, entonces los resultados son iguales. Aquí podemos ver 234.000 resultados y todos ellos, todos ellos dentro o restringidos a .co, que es Colombia. Podemos hacer, entonces si yo estoy haciendo una búsqueda y quiero buscar específicamente competencias laborales de Colombia, tendría que restringir la búsqueda por un lado de esta manera. Hagamos el último ejercicio con .mx. Sitio.mx son los sitios relacionados con México. Entonces doy clic en buscar y todos los resultados de formación por competencias van a ser de .mx, 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 en adelante en este caso fueron 221.000, y si voy por ejemplo al número 10, podemos ver que todos son de .mx, 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 bueno, es decir, México. De esta manera, mediante la región, acá mx región, podemos restringir la búsqueda a unos lugares específicos. Bueno, por un lado, por otro lado utilizando lo mismo, sitio, dos puntos, pero ya en este caso no MX, sino que lo vamos a hacer con un dominio específico, por ejemplo el dominio uda.edu.co, uda.edu.co aquí le estoy diciendo al sistema, vea, yo quiero buscar en el sitio uda.edu.co, palabras relacionadas con formación por competencias laborales, solamente eso, voy a dejarlo acá, solamente competencias, le doy clic en buscar y los resultados todos los resultados, que en este caso fueron 13.800, tienen una relación directa o indirecta con el dominio uda.edu.co uda.edu.co, uda.edu.co y así sucesivamente, si vamos por ejemplo al ítem 10 podemos ver que todavía estamos dentro de uda.edu.co ahí encontraría unos documentos, presentaciones, artículos lo que sea, pero todo dentro de uda.edu.co, que en este caso por ejemplo, sería la Universidad de Antioquia. Por ejemplo, si quisiésemos buscar información sobre formación por competencias laborales laborales, ¿cuál sería el lugar idóneo para buscar acá en Colombia? Pues el SENA. Entonces lo que hago es ir de una vez a SENA.edu.co, escribo formación por competencias laborales, doy clic en buscar, en este caso me arroja 12.300 resultados, pero todos ellos SENA.edu.co, SENA.edu.co. Si vamos hasta el último, todavía estaríamos dentro del dominio SENA.edu.co. De esta manera entonces estamos restringiendo, restringiendo las búsquedas a un dominio específico. Esto lo podemos hacer con cualquier dominio. Por ejemplo, un dominio de una revista, un dominio de una universidad, entre tantos miles de dominios que hay y ahí vamos a buscar específicamente. Solamente para terminar, si miramos por ejemplo, pascualbravo, pascualbravo.edu.co y vamos a buscar formación por competencias, doy clic en buscar, me dice que tiene 123 resultados. Todos dentro de pascualbravo.edu.co, pascualbravo. Entonces, en algún documento, en alguna parte, me está hablando de la formación por competencias, formación, competencias. Aquí hay que precisar una cosa, que si yo hago, si yo le anexo a esto unas comillas, es decir, lo que veíamos en el video anterior, la búsqueda va a ser mucho más precisa. Por ejemplo, acá, en este caso específico, como ya lo entrecomillé, ya le dije el sistema no haga una búsqueda más precisa, podemos ver que solamente hay un documento que habla de formación por competencias propias del objeto de tecnología, no más. Las que veíamos anteriormente es que por un lado me habla de formación y por el otro lado me habla de competencias y eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, teniendo en cuenta esto mismo, esto mismo, hay una, hay un, un, un nombre de dominio, una extensión que facilita mucho las búsquedas y ella es el .edu. Uno podría buscar en .edu, .go, .org, .net, entre otros, pero yo le digo al sistema, yo quiero buscar formación por competencias, formación por competencias, pero en el .edu, .edu es de todas las instituciones educativas. Entonces yo le digo, búsqueme solamente en .edu en cualquier lugar del mundo. Los resultados entonces son .edu, .edu, .edu. Bueno, de esa manera entonces podemos hacer una, una limitación o una búsqueda mucho más precisa de información teniendo en cuenta el sitio, el dominio o la región, que en este caso el dominio, por ejemplo, .edu me busca en instituciones educativas del mundo, en cualquier lugar, relacionadas con formación por competencias. Y lógico, aquí podríamos aplicar cualquier otra combinación de elementos para precisar la búsqueda dentro de ese sitio, dominio o región. Bueno, muchas gracias por la atención.